A un joven motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un camión. La víctima, quien iba junto a su pareja, perdió el control de su unidad cuando intentó girar en un y cayó al suelo. En medio de la pista quedó su cuerpo inerto. Se trata de un motociclista que fue arrollado por un trailer a pocos metros del zoológico de Huachipa. El motociclista iba manejando por esa vía de la avenida Las Torres en dirección hacia Vitarte. ¿Qué sucedió? Que él llegó hasta este punto, donde es un ingreso de carros también, para cambiar de sentido. ¿Pero qué hizo? Ingresó en contra y se encontró con un trailer que por la velocidad ya no pudo frenar. Lo impactó y le quitó la vida. Nicolás Palomino Ninahuanca, de 24 años, manejaba la moto en compañía de su pareja, quien se salvó de milagro. La pareja venía del otro lado e iba cruzando la pista y me imagino que en ese momento se le fueron los frenos o venía en velocidad y venía un trailer y se metió debajo del trailer. Según algunos testigos, el motociclista trató de ganarle el paso al pesado vehículo y las llantas de la moto resbalaron. Se resbaló nomás en un avión, en un asago, no así, resbaló eso, eso lo resbaló y moto cayó. La chica cayó a este lado y el hombre así se voló así de cabeza. Y cuando se resbaló, venía un semi-trailer de arriba, venía así, cuando estaba entrando por el medio. Y el chico le toca el claus, le dice, y el señor estaba, el trailer estaba tocando, estaba hablando por celular, no le hacía caso y ha venido a velocidad. Luego del atropello, el conductor del trailer intentó fugar del lugar y fue un hombre de seguridad del zoológico de Huachipa quien reaccionó y lo capturó. El señor que estaba trabajando en el zoológico de Huachipa lo detuvo, porque si no, no iba a hacer nada, si ya se iba a ir. En este lugar es común ver cómo autos y motos dan vuelta en esta esquina en contra del tráfico para evitar avanzar varias cuadras hasta el cruce. Un sector muy peligroso, donde no hay implementos para que los vehículos reduzcan su velocidad. Aquí siempre por lo menos hay accidentes o por lo menos siempre las motos, la mayor de veces las motos siempre se pasan, se caen, siempre han habido accidentes, así más que todo, de moto. Aquí por lo menos los carros siempre vienen de exceso de velocidad. Siempre las motos resbalan ahí, una vez paso acá, en todo el frente, una vez casi me llevo al carro también, se le fueron los frenos a una camioneta y se subió por acá. Una suma de responsabilidades que culminaron en una trágica muerte.